El Batallón de Alta Montaña número 10 adelanta campañas educativas sobre el cuidado del medio ambiente. El objetivo es salvaguardar la flora y fauna del centro de nuestro departamento. Las capacitaciones y campañas ambientales se desarrollan con los reguardos indígenas e instituciones educativas. También llevamos otros trabajos de programas como la educación ambiental donde estamos viviendo a sensibilizar, llevando esta experiencia desde la alta montaña a los colegios, a las comunidades. También tuvimos la oportunidad de estar con un resguardo indígena donde enseñamos el proceso de germinación de la semilla de fara y lejón. Esa es la importancia de sensibilizar a la comunidad en general sobre el cuidado ambiental. Bueno, eso es lo más importante, empezar a trabajar con la comunidad. La misma constitución política nos enmarca que nosotros debemos cuidar, preservar, mitigar y prevenir todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, ¿qué más lo importante? Trabajar con las diferentes comunidades como los reguardos indígenas, los campesinos, la parte rural, los alumnos, los estudiantes. Entonces, la idea es empezar a trabajar a nivel en comunidad y en grupo. Todo con las alianzas, pues, todo surge más y da más frutos. Con esas campañas se están cumpliendo los objetivos del grupo ambiental del Batallón de la Alta Montaña número 10. La parte ambiental es muy importante y la comunidad se ha dado cuenta, ¿sí? El cambio climático, la escasez de agua, entonces son factores que entran que la gente se concientice de la importancia de todos estos factores. Entonces, la comunidad está muy contenta. Uno va, por ejemplo, a los colegios, como les decía, con el programa de educación ambiental y la gente es muy contenta porque no saben de dónde proviene el agua, principalmente de esos factores. No saben por qué el agua se está acabando, por qué debemos cuidar el agua, por qué debemos cuidar la flora, la fauna. Entonces, todos estos factores son muy importantes para que la comunidad lo sepa y vamos a seguir yendo a todas las instituciones, vereas, municipios, corregimientos, llevando este mensaje de cuidado ambiental.